Muy buenos días gente, bienvenidos a un nuevo tutorial de DragWolf sobre Lightworks 2021. Hoy vamos a aprender cómo acelerar y desacelerar videos en Lightworks. La verdad es bastante simple, spoiler, si están muy apurados y simplemente entraron al video para saber cómo se desacelera y acelera un video, simplemente es clic derecho, speed y cambiar la velocidad. Pero si viste mi video de Lightworks en 10 minutos y te quedaron muchas dudas sobre cómo funciona la velocidad, cómo desacelerar videos, cómo acelerarlos, cómo colocarlos en reversa, qué tipo de configuración utilizar para los clips, para los clips que quedan de residuales, cómo evitar que tu línea de tiempo se modifique, así que ese tipo de dudas son las que trataremos en este tutorial. Así que dicho todo eso, espero que dejes tu like, te suscribas y sígueme en este tutorial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Lightworks y vamos a importar aquí un clip. Este es el clip que voy a utilizar para muestra, así que lo primero que vamos a hacer es arrastrarlo en nuestra línea de tiempo. Y como les expliqué al inicio, simplemente es clic derecho y darle en speed. Pero esto tiene un truco. La ventana, la opción de speed no se va a mostrar si tienes seleccionado un clip. Si por alguna razón yo le diera un clic al clip, la opción de speed ya no me aparecería. Este es un truquito que tiene Lightworks que causó mucho, de hecho causa mucha controversia en los foros de Lightworks porque la mayoría de gente no encuentra el botón de speed, pero el problema común es este, que tiene seleccionado el clip. Así que no lo deben tener seleccionado, damos otro clic afuera. Para no tenerlo seleccionado, notarán como cuando no está seleccionado no tiene las franjas amarillas. Y aquí sí nos va a dar la opción de speed al darle clic derecho. Así que simplemente le damos en speed. Y aquí nos da las opciones para cambiar la velocidad. Y en el apartado de speed estarán estos porcentajes. Porcentajes arriba de 100 van a acelerar nuestro video y porcentajes abajo de 100 lo van a alentar. Y notarán como acá hay un porcentaje negativo, que es la reversa. Así que lo primero que vamos a hacer es ver primero cómo está nuestro video originalmente. Le vamos a dar a play y notarán como este es un video que recolecté de la página de Pexels, que les voy a dejar el link en la descripción, que es una gran página para buscar videos de referencia o videos stock libres de derechos, así que estará en la descripción. Y como notarán simplemente es un video aéreo de unos carros en una ciudad. Así que lo primero que vamos a hacer es acelerarlo. Simplemente nos vamos al apartado de speed. Y vamos a colocarle un porcentaje de arriba de 100 para acelerarlo. En mi caso voy a seleccionar 400. Y se nos abre la siguiente opción, que es el método. El método es, bueno, valga la redundancia, el método que vamos a utilizar para hacer el resampleo con la nueva velocidad. Aunque ustedes aquí ven que son varias opciones, en realidad son prácticamente dos. Tenemos dos opciones para hacer el resampleo, que es el método resize, que va a ajustar el tamaño de nuestro clip. El clip nuevo que va a generar va a ser, usualmente si lo aceleras va a ser más pequeño o si alentas va a ser más largo. Automáticamente el IWOX te va a hacer ese ajuste en el tamaño del clip. Esa es la opción de resize. Las opciones que dicen keep son las opciones que van a mantener la duración del clip original. Creo que esto se va a quedar más claro cuando lo intentemos. Así que le voy a dar la opción primero de resize y le damos en apply. Como notarán aquí se redujo la duración de mi clip. Y le vamos a dar play. Como notarán aquí ya está el video totalmente acelerado. Así que ahora le vamos a dar control Z y vamos a probar con el siguiente método. Así que repetimos el proceso sin tener seleccionado clip. Clic derecho, speed. Y otra vez seleccionamos 400% pero esta vez con la opción de keep. Y en este caso voy a seleccionar keep start frame. Y le damos en apply. Como notarán esta vez el clip no se redujo. Sigue estando el tamaño original. Así que le vamos a dar a play. Y notarán como se aceleró el clip. Sin embargo notarán que cuando al llegar al final del clip todo se colocará en fondo negro. Como notarán. Y esta opción sirve mucho cuando ya tienes tu montaje realizado. Cuando ya tienes muchos clips colocados. Y no querés diminuir la duración de clip. Porque esto te va a malograr el... Digamos que tu timeline que ya la tenés muy complicada. Y no querés que ningún clip se te mueva. O que en tu propio espacio de trabajo. O en tu propio workflow. O en tu empresa no quieren que se mueva o se reduzca ese clip. Para eso sirve esta opción. Así que es una opción muy buena. Por si no querés reducir el tamaño del clip. Así que háganmelo saber si alguna vez le sirve esta opción. Pero usualmente la gente utiliza más la opción de resize. Así que ahora le vamos a dar control Z. Para volver a nuestro clip original. Y vamos a tratar con las siguientes opciones de velocidad. Vamos a darle clic derecho. Speed. Y esta vez vamos a probar la reversa. Notarán que siempre estará al 100% la velocidad original de su clip. Para colocarlo en reversa simplemente seleccionamos el porcentaje negativo. Y como notarán por default se nos puso el método de reversa. Simplemente le damos que darle en apply. Y le daremos a play. Y notarán como ahora nuestro video está en reversa. Muy bien ahora simplemente le vamos a dar otra vez control Z. Y seguiremos con la siguiente opción. Que es alentar un video. Otra vez hacemos el mismo proceso. Clic derecho. Sin tener seleccionado el clip. Y le damos a speed. En speed vamos a seleccionar porcentajes menores a 100. Como en este caso voy a seleccionar 25%. Y le damos en apply. Y como notarán mi clip se me hizo más largo. Para entender esto debes entender cómo funciona un programa. Cuando le decís que acelero o desacelero un video. Cuando le decís que acelero un video. Lightworks lo que hace es que va aquí retirar frames. Esos frames que Lightworks quita al final son eliminados con la opción de resize. Pero cuando tú alentas un video. Aquí surgen o pueden surgir diversos problemas. Que vienen relacionados con la tasa de cuadros de tu video. Si tenés 24 cuadros en un segundo y alentas esos 24 cuadros. Al final de cuentas seguirán siendo 24 cuadros. Solo que al final abarcarán 2 segundos. Y eso a veces puede ser un problema. Porque usualmente nuestro ojo está acostumbrado a ver 24 cuadros por segundo. Si tenés 24 cuadros en 2 segundos. Al final tu ojo comenzará a sentir pinincos. Y eso es algo muy malo. Así que si vas a alentar un video. Yo te sugiero que tengas un video arriba de 60 cuadros por segundo. Espero hacer un video en un futuro explicando a más detalle esto de la velocidad de cuadros. Para dejar todo más claro. Pero espero que lo hayan entendido. Y regresamos a nuestro clip. Le daremos play. Notarán como aquí se ve esos brincos de los que estaba hablando. Al aumentarlo a 25% aumenté muchos segundos de mi video. Y la tasa de cuadros no es la adecuada para alentar tanto un video. Y por lo tanto se ven brincos. Así que le vamos a dar control Z. Y vamos a elegir un porcentaje un poquito mayor. Le damos en speed. Y esta vez vamos a seleccionar un 50%. Apply. Y le damos a play. Notarán como ahora se ve un poquito más fluido. Y sigue estando un poquito más lento. Eso es porque la tasa de cuadros esta vez no está siendo un factor muy influyente. Para que se vea mal el alentamiento del clip. Así que en este caso si se ve correctamente. Así que es de tomar muy en cuenta esto. Si tienen clips menores a 60 cuadros. No traten de alentarlos. Se va a ver brincos. Se va a ver muy mal. Y lo recomendable es tener 60. O mejor si tienes videos de 120 cuadros. Y vas a alentarlos. Así que eso sería todo por hoy. Espero que haya quedado todo claro. Que no haya quedado ninguna duda sobre cómo alentar. Y acelerar y poner la reversa a videos en Lightworks. Si tienen alguna duda pueden dejarla siempre en los comentarios. Yo les responderé lo antes posible. Así que eso sería todo por hoy. Espero que dejen su like. Se suscriban. Y si pueden síganme en mis redes sociales. Y también pueden seguirme en mi segundo canal. Que ahí subo proyectos interesantes en 3D. Como también en mis redes sociales. Que también subo otras cosas en 3D. Tutoriales de edición. Así que espero que... Me sigan en mis redes. Se suscriban y... Nos vemos la próxima semana para un otro tutorial. Buenas noches.